Yo, the fucking animal, yo, rap underground, 2XL Tanto bensis como ratas que agarran los deshidratan No entienden el mecanismo ni sus líricas novatas Copian sus estilos, luego suenan como vacas Esto es pues honestidad, el estilo que los opaca No necesito saber que tú eres la merriata Solo ocupo que entiendas de qué lado más caliguana Que en rap, pendejete, somos lo mejor de guanas Así que no vaga tramas, que yo no rapeo por fama Y como dice el wizard, esa solita se gana Digan rana y en caliente brinco al nivel de mis panas Mi flow es tan bestial que con ritmo escupe balas Un destello lirical que no cualquier pendejo paca Lo raro de boy es que cualquier pendejo canta Con métricas baratas que hasta un niño las arma Escucho porquería, si se encienden las alarmas No hay fallas, vaya Si a ti te siguen las cacas, a mí me escuchan raperos A ti niños en pijama, el chiste de ser MC Es ser concreto en lo que abras Porque de soltar las balas, micro no anda con mamadas Tú sabrás lo que le tiras, tú sabrás lo que le jalas Si al final de cuentas no salen ni de sus jaulas Querías un buen rap ya déjate de pendejadas Que para hablar cagado ya tenemos al Obama Yeah, ya tenemos al Obama Yeah, the fuck motherfucking animals 2XL, you know Yo desencajo tu estilo y le pongo un baile Que para hablar de calle no cualquier perro lo hace Si quieres competencia de free, ven te vamos cáile Que a mí no me interesa tu poesión ritmo de fraile Todo lo que haces neta para mí es un fraude Y te sientes maldecido porque tú vienes del auge Yo si tengo estatus no como lo que tú haces Yo no vendo el culo, ni tampoco vendo frases Ni tampoco hago invencibles a los inmortales De los cuales con mi flow yo los hago que estallen Con ritmos tan cabrones como infecciones virales Como te quedó el ojo, ya ves que de esto no sabes Mejor déjale el trabajo a los Hass, las Dogfathers A los pioneros del ritmo, a los que de verdad sí saben Antes de que claven tu cabeza en la hoja de mi sable Hay que cable pa' alejear a tus rimas muertas de hambre Que pa' escuchar mamadas escucho al mono de alambre Aquí pongo las reglas como los juegos del hambre Te haré rando suerte mucho peor que el hambre Bienvenidos a Alejambre De líricas mortales Esto es veneno puro desde tiempos ancestrales Donde intoxicados han caído muchos de mis rivales ¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para hacer lo que quisierais ser Tuní, por favor Necesitáis personas como yo ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos Simplemente sabéis esconderos Sabéis mentir Yo No tengo ese problema Yo Siempre digo la verdad Incluso cuando miento Lo viento 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 Gracias por ver el video